Y Gran Canaria se convierte en el lejano oeste y todo gracias al grupo La Excepción. Es una banda de rap que lidera el conocido rapero, actor y escritor El Langui, quien se llevó dos premios Goya en 2009. Se encuentra rodando en la isla un cortometraje musical. Según El Langui, Gran Canaria es el mejor plato natural para recrear el western. El sur de Gran Canaria se convierte en un gran plato de cine. El artista Juan Manuel Montilla, más conocido como El Langui, líder del grupo de rap La Excepción. Además de ganador de dos premios Goya, al mejor actor revelación y a la mejor canción original por El Truco del Manco en 2009, ha elegido la isla para su cortometraje musical Los Forajidos. Hemos decidido venir a rodar este cortometraje videoclip, por así decirlo, pues porque, en verdad, por afinidad a la isla. Creo que casi todos los westerns últimamente siempre se deciden hacer en Almería, por lo que representa y demás. Pero creo que este poblado lo visité hace tiempo y tiene su encanto. Tiene un encanto que Almería no tiene. El videoclip durará aproximadamente 10 minutos y han reunido al mejor equipo de rodaje a nivel nacional para grabarlo. Está dirigido por Antonio Higueruelo. Estarán entre tabernas hombres que mascan tabaco, caballos y pistoleros hasta el 25 de marzo. Quieren rescatar y homenajear al Spaghetti Western y adaptarlo a los ritmos actuales y al ritmo del Grupo La Excepción. Y la sensación que quiero en ese momento transmitir, esa sensación que, por ejemplo, tengo yo, supongo que muchos, recordando esas tardes, después de comer y esas películas del western, del oeste, que veían tus padres y tú estabas en el salón o jugando a las chapas o viendo los cromos de fútbol y ese respirar, viendo esas películas que a día de hoy mis padres siguen viendo. Gran Canaria se convierte de esta forma en un set de rodaje natural, un lugar idílico para plasmar todo el arte, palabras y la crítica más mordaz de la actualidad social, porque eso, eso es el sello de identidad de Langui. Gran Canaria se llena de vaqueros, equinos, botas camperas y de cámaras de cine. Silencio, se rueda y como dice Langui... De Gran Canaria al mundo y por eso hemos venido aquí y no a Almería.